Bienvenidos a Estilocracia Una vez más, recuerda que el estilo no es algo con lo que se nace Es algo que se aprende con el tiempo y en el camino Estamos en invierno, estilócratas, menos en esa parte del mundo Por eso hoy les vamos a hablar de una prenda indispensable para estos días Una que si adquieres y cuidas, te puede durar toda la vida Esta es la chamarra de piel Mira, la chamarra de piel sin duda debe convertirse en un elemento básico de tu armario Sin importar cual sea tu estilo, tu edad o tu complexión La chamarra de piel es adecuada para cualquier edad Su aspecto fresco es completamente atemporal Con el estilo adecuado se ve bien a hombres de cualquier edad Además, no importa si eres joven o viejo Una chamarra de piel siempre te hará lucir mejor Y es que, querido estilócrata Debes recordar que la capa superior de tu indumentaria Es esencial para transformar instantáneamente tu atuendo Y la chamarra de piel lo robustece Y lo hace mucho más elegante Y además, debes saber otra cosa Una chamarra de piel no solo debe verse bien Sino que debe ser muy cómoda Esto es lo que la ayudó a hacerlas tan populares El ajuste debe ser algo delgado Pero no debe apretar Tampoco te debe quedar holgada Aunque una chamarra de piel extra grande Pueda sentirse un poco más cómoda No lo hagas Porque eso te va a hacer lucir bastante mal Antes de adquirir una estilócrata Independientemente del estilo que elijas Asegúrate de comprar la talla adecuada Ahora presta atención Pues te voy a revelar algunos secretos Para seleccionar la chamarra de cuero perfecta Pero antes te voy a pedir un favor Dale like al video O bien suscríbete al canal Si ya estás suscrito Activa la campanita O comparte el video Haciéndolo le ayudarás mucho a Estilocracia Para seguir produciendo videos para ti También puedes visitar Estilocracia.com Para más consejos y secretos de estilo Y de compras Y ahora si comenzamos Veamos primero la calidad de la piel Con todas tus prendas estilo cata Debe ser muy cuidadoso a la hora de seleccionarlas Pero si se trata de chamarras de cuero Debe ser todavía más cuidadoso Esto porque las chamarras de cuero Están destinadas a ser una de las piezas Más especiales del guardarropa de un hombre Sobre todo porque Si la eliges bien Te va a durar años O incluso décadas Por eso es indispensable Que te fijes en que la piel de la chamarra Que escojas sea de la mejor calidad No te conformes con una opción barata No te va a durar mucho Se va a partir Se va a cuartear Y al poco tiempo Y va a lucir fatal No vale la pena Mejor ahorra un poco más Y escoge una que te durará Muchísimos años Pero ¿Cómo saber si la piel es buena Si no te dedicas a este negocio? Pregunta primero Por el origen de la piel El cuero de vacuno tradicional Es el más recomendable Es el más duradero Es más grueso que otras pieles Es el que encuentras típicamente En las chamarras de motocicleta Pero si quieres un cuero más suave y ligero Entonces te recomendamos La piel de cordero Que también es una súper opción Para un uso menos rudo Si escoges alguna de estas pieles Y si la chamarra está fabricada 100% de este material No podrás haberte equivocado en la calidad Hiciste una buena elección Ahora veamos el estilo Mira Respecto al estilo Opta por los clásicos Es decir Opta por el corte biker El trucker O el bomber Tenemos algunos videos Sobre estas chamarras Que te compartimos aquí En la esquina superior derecha Pero resumiendo Te decimos que Las chamarras bomber Son más atemporales Dado que tienen un estilo casual Mientras que las biker O trucker Son una opción Más versátil Digamos Si te gustan todas Y no sabes cuál elegir Pues no te preocupes A continuación Te vamos a mostrar Las mejores 7 chamarras de piel De esta temporada Levi's Men's Vintage Trucker Es la misma chamarra clásica Que te gusta de Levi's Pero ahora En piel En un cuero fresco Que es perfecto Para la mayoría De las ocasiones invernales Es una chamarra Es una chamarra que es transpirable Pero a la vez es cálida Y su calidad es bastante buena El material y la comprensión Están respaldados por la marca Levi's Tenemos la Wilson Leather Hooded Gemming La chamarra Wilson se ha vuelto muy popular Desde que se observaron similitudes con la Givenchy De Idris Elba hace algunos meses Este modelo está muy bien fabricado Es más elegante que la mayoría Y lo hace apropiado para eventos que demandan un poco más de ti Por supuesto Su precio la hace más apetecible Recuerda que puedes encontrar el link en los comentarios Si es que quieres adquirirla Veamos la All Saints Hagwood Leather Jacket Algunos hombres cometen el error de comprar una chamarra de cuero grande Eso para colocarla sobre una sudadera con capucha Y decimos y sostenemos que es un error Porque esto provoca bultos en la espalda Bultos indeseados Además de robustecer la imagen del cuerpo Agregando varios kilos de más en la apariencia Pues con este modelo de All Saints Ya no vas a cometer ese error La chamarra cuenta con una sudadera extraíble con capucha Y logra el efecto casual que se busca con una sudadera Pero te ahorrará los kilos Y la necesidad de combinarla con colores Que a veces son desatinados Además es cómoda Esta te la recomendamos bien Veamos ahora la Bell Staff V Racer 2.0 La rica historia de las chamarras biker De la marca Bell Staff Se remonta a principios del siglo XX ¿No las conoces? Pues de verdad te las recomendamos Y es bueno que las conozcas La historia de esta marca te garantiza su alta calidad Y puedes estar seguro de que valen lo que cuestan Aunque Bell Staff podría ser famoso por sus chamarras de algodón Sin duda sus lojosas chamarras de cuero son igual de notables Y este modelo fue muy popular este año Y ahora vemos la Hugo Boss Men's Leather Biker Jacket Si tu buscas calidad y comodidad Hugo Boss tiene lo justo para ti Esta chamarra de piel de oveja totalmente forrada Está cortada de tal modo que te hará lucir una buena silueta Bueno Eso si tienes una buena silueta Y mira de verdad si eres alto o delgado O ambos Esta chamarra te va a favorecer Además de ser muy cómoda Tiene paneles acolchados en los hombros Codos y espalda baja Cremalleras gruesas Y forro de efecto arrugado Para darle un poco de borde Es Hugo Boss Así que ya sabes lo que puedes esperar de ella Enseguida vamos a ver Andrew Mark Sheerling Color Bomber Jacket Estilócata Seguro conoces este modelo Y si no Es hora de que lo conozcas Si eres fanático de las películas Tal vez la hayas visto en la ya clásica película de los años 80's Top Gun Pues bien Desde entonces no ha pasado de moda Y eso ya habla muy bien de ella Además La tendencia del cuello de esquila Se ha hecho más fuerte en los últimos años Y puedes apostar que este estilo Solo se volverá aún más popular en las próximas temporadas No va a pasar de moda Este modelo de Andrew Mark Es único en estilo y calidad Te compartimos un link abajo Por si piensas adquirirla Y por último Mencionaremos La Maker Alberto White Black Sheerling Leather Jacket Estilócrata Como tú bien sabes Puede ser difícil para cualquiera Comprar una chamarra de piel Pues sus precios suelen ser elevados No son baratas Por ello es que Side Obeyed Se propuso crear una empresa Que se acercara directamente al consumidor Recortando al intermediario Y así Reducir los costos Su marca produce ropa de cuero personalizable Y de muy alta calidad Que cualquiera puede obtener Ya que sus precios son accesibles Y este modelo con interior aborregado Y un exterior muy sencillo Pero a la moda Sin duda es una excelente opción También te la recomendamos bien Amigo de Estilocracia ¿Qué te pareció esta selección? ¿Tú? ¿Qué tipo de chamarra de piel prefieres? Seguramente Dejamos algún modelo clásico Fuera de la lista Si es así Por favor Háznoslo saber En los comentarios También Si tienes alguna de estas chamarras Déjanos tu opinión En la caja de comentarios Y no olvides darle click A la campanita Para que sepas Cuando subimos Un nuevo video Te agradecemos Tu compañía Y nos vemos En la próxima